En primer lugar, yo quisiera hacer una rápida reflexión sobre un problema profundo de autoestima que tiene el señor que ocupa provisionalmente la presidencia de la República. O sea, Nicolás está tan claro que él es una raya que camina, ¿no? Que él piensa que decir que él es tu amigo te raya también y te contamina. Ayer también dijo que él era amigo de Julio Borges y amigo de Henry Falcón y que él tenía pruebas de eso. O sea, él tiene, repito, conciencia de que es una raya andante y por eso dice cosas como esa. Entonces, digo esto porque es delicado tener una persona con tan baja autoestima en un cargo tan importante. Eso termina teniendo consecuencias para todos los venezolanos. En segundo lugar, mira, yo estoy viendo ciertamente a Nicolás Maduro y a otros actores relamiéndose por la posibilidad de que Jesús Torrealba esté o no esté en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa. O sea, Jesús Torrealba no nació secretario ejecutivo de nada. Yo llegué aquí después de más de 10 años de lucha en los barrios de toda Venezuela. Yo construí una vocería a pulso de manera absolutamente autónoma. Así que Jesús Torrealba está peleando por lo que cree justo, esté donde esté. Y voy a estar aquí hasta tanto y cuanto la unidad lo considere útil. Ahora, yo sí creo tres cosas a propósito de eso. En primer lugar, la unidad democrática tiene que ser reestructurada y relanzada. ¿Por qué? Porque la unidad democrática hasta ahora es básicamente una alianza electoral. Y nosotros los venezolanos no tenemos por delante horizonte electoral alguno. Aquí hay que luchar por recuperar el derecho al voto. Hay que transformar entonces la unidad, la mesa de la unidad democrática en un instrumento útil para la lucha política y para la lucha social. Siempre pacífica, pero poniendo acento en lo social y en lo político. Entonces, en primer lugar, hay que reestructurar la mesa de la unidad democrática para eso, para hacerla más útil al país. Un poco en los términos del documento de la conferencia episcopal del pasado sábado que le hizo una crítica profunda a todos los actores políticos de Venezuela. En segundo lugar, creo que los venezolanos, más allá de la mesa, tenemos que integrarnos y unirnos para hacer frente a lo que viene. Porque, repito, esto de Ciudad Oliver es apenas un anuncio. Yo creo que aquí está planteada la necesidad de suscribir un pacto de unidad nacional que aterrice, además, en la integración de una sala situacional de la sociedad democrática para hacerle seguimiento en caliente a la crisis y para poder dar las respuestas oportunas. Señor Torralba, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos también sobre una polémica que se generó la semana pasada entre el partido Un Nuevo Tiempo y Volván.